Viajando a mi comunidad Soledad Zompa, Veracruz. Educación primaria, primer grado. Relato del viaje. Buenos días niños, un saludo de la maestra Jennifer Arellano Guarzales desde la escuela primaria de Julián. Hoy compartiremos el tema del primer grado de mi comunidad que también se relaciona con la práctica mundial de lenguaje y elaboración del reportaje de mi comunidad para hacerse lograrlo. Como ustedes bien saben, Zompa es una localidad rural, indígena, de agua blanca, de alta imaginación, con muy hermosas tradiciones. Iniciaremos con la narración del recorrido para llegar a esta comunidad partiendo de Ciudad Mendoza, que es en donde yo vivo. En Ciudad Mendoza tomamos como referencia la Iglesia de Santa Rosa de Lima y la Facultad de Medicina de la Universidad de La Cruzana. En esta parte de la ciudad, las cuadras son cuadrados y los cálculos. Luego hay que subir una calle en dirección noreste y ya llegamos a la parada. Preguntar el transporte mixto rural, en una camioneta, si van a celebrar chompa o ver si hay un cálculo rural disponible. Esperar a que se llene la unidad y a que arranque. El transporte se dirige por la carretera principal conocida como Avenida Hidalgo, hasta que está con la calle Cerro del Guardia y donde toma el camino rural. Y es una línea curva, larga, larga y atraviesa el conocido Puente de Necocía Nuevo. Y sube por las montañas que son muy parecidas a triángulos y semicírculos. Pasa por pequeñas localidades como Puesta Baja, Puesta Media, La Mesita, Puesta Alta, Necocla, Esmola o Cotla. Poco después se ve, a lo lejos, una cruz pintada de azul que marca el inicio del territorio de Soledad de Achota a partir de cuando empiezan a aparecer las casas de los habitantes con forma de pentágonos. Cuando van llegando a los sacos de Soledad de Achota en la cabecera municipal. Después ven que su nombre proviene del náhuatl achota en los cabellos del agua con su gran número de arroyos y afluentes. Como un enorme círculo, el Sol Antín brillando en el cielo nos da la bienvenida. El Sol. A la izquierda, un kiosco en forma de pentágonos seguido por un lindo parquecito con columpios en un trapecio. En el suelo de la plaza leemos Soledad Achota. Que es un rectángulo, grande, grande esta plaza. Y volando rondos por el cielo que llamamos Papalotia. Desde aquí, miramos el edificio del ayuntamiento y la iglesia. Con su semicírculo al frente y también con forma semicricular. Si caminamos un poco, observamos la clínica. En donde nos detiene cuando nos transformamos. La primaria en la que tomamos plaza. En el control donde visitamos a los tribunos. En la fiesta del día del muerto o cantor. Y en el auditorio donde se revisan el lentejo, los tolídex y los gaises. Acá saludamos con un plazca. Comemos las plazcas o tortillas. Hechas con un alza que viene del celos. Las mamás nos preparan los kiyotamar y shokotamar. Que comemos con mole y arroz. Y la tola y hielo. Hecho con maíz tosado. Atole de panela. ¡Mmm! ¡Qué rico! Medicino de ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Moscas! 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 En la Tazompa, se habla el náhuatl de la Sierra de Songolica. Para saludar, se dice tláhca. ¡Hola! ¡Totláhca! ¡Buenas tardes! La ropa típica consiste en una valleta que es una falda negra compuesta de un solo lienzo de tela gruesa que además es muy largo y que le da aproximadamente dos vueltas a las chicas quienes la sostienen con un lienzo tipo cinturón de colores vistosos además la acompañan de unos lindos guaraches y una blusa blanca con bordados y encajes que es toda una artesanía y que las hace lucir bellas y hermosas junto con sus trenzas que son representativas de este tipo de comunidades indígenas La comida típica de Soledad Sampa consiste en el yotamal, chocotamal, atole negro hecho con maíz tostado atole de panela, arroz con mole huevos duros, tortillas, picaditas tacos, sopa, frutas y legumbres pez, habas, frijoles, quelites, acercas, rábanos, etc. Para despedirnos basta con un mosla, maya que significa mañana hasta mañana nos vemos ¿De dónde proviene el nombre de la comunidad? Ad Sampa de los Cabellos del Agua Soledad en honor a las fiestas patronales de la Virgen de la Soledad Comida típica ropa típica Hasta luego